Exactamente 9 de la mañana, 8 minutos en la República Argentina, estamos haciendo más bonitas noticias y tal cual anunciamos hasta con nosotros Juan Pablo Álvarez Herrero. Juan Pablo, gracias por venir, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Raúl. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, el compañero de fórmula de Aníbal Trostoriero, nada más y nada menos. Tal cual, sí. ¿Qué te motivó a esta sociedad política? Eh, a ver, varias cosas. Te puedo responder con un abanico de cosas. En primer lugar, una situación personal diferente a otros tiempos. Yo soy propia, así que te diría. Yo soy abogado en Bariloche, siempre me dediqué a la actividad privada. Nunca tuve cargos públicos, nunca en mi vida. Ni uno. No fui funcionario, no tuve un cargo electo. O sea, aquella mujer que te achacaba, que te manoteabas todos los cargos en Bariloche. No, 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 no tuve. No es verdad. No, no tuve nunca un cargo en Bariloche. Ni fui nunca funcionario. Siempre cuento que un poco por ser hijo de quien fui hijo. Yo prioricé mucho quedarme en Bariloche y vivir la infancia de mis hijos al lado. Y por mucho tiempo hacía política en los comités, iba, era un afiliado y un militante, pero no quería. Así que me dediqué a ser abogado y a estar más con mi familia. Lo que sucede hoy es que tengo un hijo ya estudiando en Buenos Aires de 24 años y la otra empieza quinto, tiene 17. Ya, uno ya se fue y la otra está partiendo. Y así que, bueno, ahí hay una situación personal que me decidió, bueno, lo que tantas veces no quise hacer, esta vez por razones de la vida, te diría, esta vez estuve dispuesto a hacerlo. Bueno, en segundo lugar, viste lo que pasa. Bueno, hoy no son más partidos políticos puros, son alianzas. Y esta alianza de Juntos por el Cambio entre el Radicalismo, el PRO y el ARRI ya lleva desde 2015, desde la Convención de Gualeguaychú de 2015. De hecho, fue relativamente exitosa porque generó que Macri fuera presidente. Y viene de hace muchos años. Bueno, yo siempre digo relativamente exitosa porque la verdad que algo que me parece del gobierno de Macri es que finalmente la alianza fue electoral y no fue de gobierno. Finalmente el PRO gobernó solo casi, diría. El radicalismo era... Yo creo que ese fue un error de Macri. Creo que alguna vez él mismo dijo eso, me quiero recordar. Creo que en esta nueva alianza... Estas son unas cosas que muy fuertemente achaca a Freddy Torani. Claro, sí. Como es, lo ayudamos a ganar y después gobiernan solos. Bueno, creo que esta vez aprendió de ese error y creo que en este próximo gobierno, que no tengo duda que va a haber a nivel nacional de Juntos por el Cambio, va a haber una integración. Porque además el radicalismo tiene mucho para aportar, tiene cuadros, tiene buenos dirigentes. Entonces, bueno, no sé si te acordás, en aquel primer gobierno de Macri, el gran candidato a ser jefe de gobierno era Ernesto Sanz. Sí, güey. Y terminó eso con don Marcos Peña, que siempre fue un personaje muy cuestionado después, ¿no? Así que... Y bueno, y en ese sentido, dentro de la alianza que ya lleva desde 2015, son... Casi 100 años. Exactamente. En Río Negro, con las dificultades de esta provincia que siempre... En Río Negro, recreamos esa alianza a nivel provincial, que es la que va. Cambiar Río Negro es una prolongación de Juntos por el Cambio. Con la dificultad que ya conocemos de que gran parte del partido se fue... Se va a convertir en este armado raro, realmente raro. Parte del radicalismo, parte del peronismo, la cámpora, El partido de Sabatella, Nuevo Encuentro, bueno, no sé, una mezcla rara. Que yo siempre digo que me da un poco de temor, porque esta cosa me suena a algo muy hegemónico, un proyecto muy hegemónico. Alberto Bretilnec fue un gobernador que estuvo dos años, dos periodos, trató de forzar otro periodo, pero verdad, trató de forzar. De hecho, la justicia de Río Negro se lo dio, la corte se lo volteó, puso una, en el interín, puso una gobernadora con poco poder, desde mi punto de vista, un poco títere, y ahora vuelve y vuelve con ese mensaje todo el mundo tras mío, digamos. Bueno, que eso me hace acordar mucho más a los gobernadores feudales del norte de Argentina, a Gilding Franz, a Mora, a los Rodríguez Sá, proyectos hegemónicos que duran toda la vida, que a lo que siempre fue Río Negro, que fue una provincia mucho más democrática y mucho más republicana. Desde ese lugar no me gusta lo que estoy viendo del lado enfrente, y estoy parado de este lado, entre otras cosas, para evitar algo así. Río Negro nunca fue eso, nunca fue Formosa o Santiago del Estero. Bueno, recordemos que la gente que, y estamos hablando, don Juan Pablo Álvarez Guerrero, hijo de quien fuera gobernador de esta provincia, don Juan Pablo Álvarez Guerrero, digo, que es un hombre genuinamente radical e ideológicamente radical, ¿no? Sí, claro. Bueno, era una generación muy radical. En esas épocas no se usaban estas alianzas, ¿no? Te vas a acordar, esa elección del 83 fue lista 2, partidos justicialistas, contra lista 3, unión cívica radical. Y los proyectos se distinguían bastante uno del otro. Hoy son más confusos y se forman grandes alianzas. Bueno, en los últimos años del gobierno radical, se iban formando alianzas donde también anotaban cuántos sellos se cruzaban por ahí, ¿no? Exactamente, eso sí. Y empezás a perder identidad. La gente no sabe bien qué sos, ni quién sos. Nunca sé bien cuánto castiga eso la gente, porque en el caso de Alberto, yo creo que Alberto nunca se sabe bien qué es y creo que es parte del juego, digamos. Aquí parece una cosa muy de Río Negro, y se hace el tonto con el kirchnerismo en Río Negro, pero resulta que la Nación es un senador kirchnerista más, que ha sido una de las espadas de los embates contra la justicia, ¿no? El juicio contra la Corte, el aumento de miembros de la Corte, el proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura, todos los embates contra la justicia del kirchnerismo los encabezó Alberto Baritinek. Pero aquí juega una cosa más rionegrina. Bueno, y formó esta alianza que es tanta mezcla que a mí me da miedo, pero bueno, vamos a ver cómo resulta. Espero que resulte mal, realmente espero que resulte mal. Bueno, viste que además de llevar a práctica en algún punto, en ciertas cuestiones también, otro esquema que planteaba el radicalismo, que era desdoblar las elecciones de las policiales con respecto a las nacionales. Sí, claro. ¿En el momento del radicalismo también hacía...? Pasaba eso. Bueno, a mí me parece bien eso porque... Se discute el territorio. Se discuten cosas distintas muchas veces el proyecto. Cosas distintas a medias, ¿no? Pero bueno, me parece bien que haya una independencia de la provincia, de las elecciones de la provincia con respecto a las elecciones nacionales. Yo digo cosas... Aprovecho para decir cosas distintas a medias porque... Porque los grandes problemas que tenemos hoy los argentinos, te los enumero, lo que enumera todo el mundo todo el tiempo, digamos. Bueno, la inflación que tenemos, los índices de pobreza, la inseguridad... No son problemas de los rioneguinos exclusivamente, son problemas argentinos. Entonces, todos estos problemas que a nosotros nos afectan hoy como rioneguinos, no se resuelven con más río negro, una cosa más... Es un proyecto nacional para cambiar esto como viene. Y todos esos índices dan muy mal, todos. Los de pobreza, los de la inflación, los de los chicos que cada 10, 6 no terminan la secundaria, los de nuestros hijos de clase media, los que se pueden, que tratan de irse a otro país porque aquí no ven un proyecto. En fin, todas estas cosas que nos pasan a los argentinos mal. También los índices se repiten en rioneguinos. Lo mismo nos pasa a los rioneguinos. Entonces, no es una isla donde aquí las cosas son distintas, es la misma cosa, se repiten los mismos índices y esto se resuelve con un proyecto nacional, no con más rionegrino, una cosa medio provincialista. Y en ese sentido lo que tengo que decir es que, bueno, rionegro es una provincia que los índices de pobreza, los índices de deserción escolar, la falta de servicios esenciales, diría, la seguridad, la educación y la salud pública están muy mal, muy mal. Bueno, vos y señora, los médicos de la salud pública de Rioneguinos están espantados, no se consiguen médicos en los hospitales, no quieren ir, cobra una miseria. Ayer me contaba una cirujana de Viedma, que es el Sati, que hace 30 años cobra 120.000 pesos de sueldo. La policía también está muy mal, si sabés, tiene muchos reclamos. Bueno, en fin, los servicios esenciales tampoco. De modo que Rioneguino no está prestando ni siquiera hoy los servicios esenciales. Mirá, yo vine a Viedma desde Bariloche varias veces, vengas por la 23 o vengas por la 22, siempre se trata de rutas que no se terminan nunca. Rutas eternas, de construcción eterna, digamos. No sé qué pasa, es cierto que ambas rutas incluso son antes de este gobierno, pero esta última gestión de Beretín de Carrera lleva 12 años en el gobierno y no logra ni siquiera terminar alguna de las dos rutas principales de Rioneguinos. Y el otro día me contaban en Sierra Grande, que a la playa, que a la ruta de playas doradas le faltan 500 metros de asfalto, 500, que están ahí hace rato. Y yo digo, mira, eso no es ni una cuestión de plata ni de presupuesto, es una cuestión de desidia, porque terminar 500 metros para la provincia no es una cuestión de presupuesto. Agarrá y terminá, ahí listo. Pero no, ahí están. ¿Y se llegó un hito de lo que fue en su momento el Gran Castelo? Sí. ¿El Gran Castelo te pareció que fue un hecho auspicioso para Rioneguinos? No, mirá, no. Primero porque no se ve tanta obra pública en la provincia de Rioneguinos. Vos mirás y no ves tanta obra pública. Y segundo porque al ser una provincia que estaba tan mal, terminó endeudándose no con organismos oficiales, que siempre son más blandos, sino con privados. Diría que se van a convertir, no todavía, pero en donde no le paguemos, que ya no le estamos pagando. En fondos buitres, ¿no? Va a ser eso. Este año ya no le pagamos parte de los intereses. Perdón, cuando hablo de este año, hablo del año 2022. Ya no le pagamos parte de los intereses. Y a partir de este año, 2023, no solamente hay que pagar intereses, sino que hay que empezar a pagar parte del capital. Y ya si el año pasado ni siquiera alcanzamos a pagar los intereses, imagínate cómo estamos este año, con una tasa tremenda, y además con los prestamistas que son privados. De modo que si no les pagás, sencillamente va a pasar lo que ya sabemos en la Argentina de memoria que pasa con los fondos buitres, van a empezar unos juicios gigantescos contra la provincia de Rioneguinos. Así que yo te diría que con el plan Castelo fue otro más de los fracasos. Te diría que la gestión de Bertiné Carreras ha sido un fracaso en general, porque no se ve tanta obra pública. Acabo de decirte que las dos rutas que yo uso para venir para acá o para el valle, ninguna de las dos está terminada, ni siquiera. La ruta 22 está muy peligrosa, muy peligrosa. La verdad que vas por una cosa que aparece una autopista y de repente te aparecen barriles pintados anaranjados, una calle de tierra que se cruza. Ahí no hay más accidente porque... Cruzo ahí. Sí. Y la 23 es increíble. Son 600 kilómetros de estepa, donde no es tan difícil hacer una ruta. No estamos hablando de caminos de montañas, ríos. 600 kilómetros de estepa y llevamos 30 años sin terminarla. Increíble. Así que con el plan Castelo no se ve tanta obra pública y estamos endeudados. De modo que no, tampoco. Ha sido otro de los grandes fracasos de la gestión Bertiné Carreras. ¿Qué es el proyecto político de ustedes pensando en Río Negro? Mirá, la primera cosa que yo te diría es... cierta razonabilidad y sentido común en los gastos. Hoy hay un despilfarro de la gestión pública en funcionarios, en legislatura. Es una administración sana. En vez de una provincia que se esté endeudando, una administración sana. Pero lo primero que tiene que pasar es que no haya corrupción, que los funcionarios estén para servir y para hacer obras y no para enriquecerse y administrar con sentido común, como si administradas tus propios fondos, la administración de la provincia. Favorecer al sector privado, ayudarlo, a las pymes, a las inmensas vivas, porque hoy lo que está pasando es que el empleo público está funcionando como una forma de tapar la desocupación. En Río Negro, hace 8 o 10 años que no se crea empleo privado genuino. Hace mucho tiempo. Conozco algo... De modo que tiene que haber claramente una ayuda del Estado rionegrino, pero no a través de subsidios, a través de subsidios directos a la gente o a través de planes sociales o a través de darles un trabajo para que no sean desocupados. Se trata de ayudar al sector privado, en lo que fuere, para promover el desarrollo, la producción, en el sector frutícola, en el Alto Valle, que tiene muchos problemas. Bueno, y se llama la fruticultura, digamos, también de larga data. De muy larga data. Tiene muchos problemas y, sin embargo, en algunas cosas son exitosos aún así, ¿no? Digamos, los productores te cuentan. Bueno, la pera es un verdadero éxito en este momento, mucho más que la manzana. Es un verdadero éxito, pero bueno, lo que en Chile, los productores de Chile, que, bueno, a ver, necesitabas para plantar peras y producir campo, necesitabas mucho dinero para hacerlo, para poner en movimiento eso. Los competidores de acá al lado de Chile tienen esos créditos a largo plazo, con tasas bajas, qué sé yo, y acá no hay ningún crédito. Cero. Cero. Y además no se consiguen productos importados. Entonces, cuando tenés que salir a comprar cosas que son importadas, maquinaria, lo que fuera importado, tenés que sacarlo de tu bolsillo si tenés. Y si no, te jodés. Y no producís. Es decir, te jodés vos y se jodés todo el sistema. La producción que no sale, los trabajadores que no tienen trabajo, en fin. Otro problema que tienen los productores del Valle, me decían, es que está difícil la mano de obra porque ahí pegado ya tienen el petróleo y hoy la mano de obra prefiere irse al sector petrolero, que paga mucho más. Entonces, tienen también dificultades hasta para conseguir mano de obra. Bueno, eso son políticas planificadas, ¿no? Vos tenés que planificar eso, ¿no? Vos no podés dejar al productor, bueno, plantá tu pera y arreglate como puedas. No funciona así. En ningún lugar del mundo funciona así. El Estado genera políticas proactivas para que el productor produzca, venda y eso beneficia a todo el mundo. No está pasando en ningún sector del Río Negro hoy. En Bariloche, yo soy de Bariloche, ¿no? Nos va más o menos bien porque con este dólar y esta situación, el turismo es un boom. La verdad que hace dos o tres años en Bariloche hay lleno total en verano y el año pasado fue 100%, no se conseguía. Y este año es un poco menos, pero cifras del 90% de ocupación y está muy bien. Aún así, lo que sucede en Bariloche otra vez es dos o tres cosas que tienen de nuevo que ver con la falta de Estado. Primero que es una ciudad que se colapsa. El tránsito, ahora pico, si vas a las playas, cuando volvés tenés dos, tres horas. Lo mismo que pasaba en invierno en el Cerro Catedral. Para volver del Cerro Catedral a Bariloche, que son 16 kilómetros, 16, tardaba tres horas la gente. Los servicios, las cloacas, el agua, hay barrios enteros que ahora se quedan sin agua. Bariloche es una ciudad que ahora tiene 160.000 habitantes, cuando viene turismo tiene 400.000. Y las dos rutas que hay son la Bustillo y Pionero, la que están ahí de los kilómetros, que son la misma desde 1930. Bustillo es una avenida que se hizo en 1930 y está igual. En aquel entonces Bariloche tenía 12.000 habitantes y hoy con turismo tiene 400.000. Y la ruta es la misma. Así que bueno, siempre, donde yo toco hay falta de Estado. Pero falta de Estado no para pagarte un sueldo. Hay falta de Estado para ayudar, para comprometerse con la producción, para dirigir. ¿En la región provincial habría que aplicar lo mismo que quizás a nivel nacional, generar lo que se hacen 4 o 5 políticas de Estado y que independientemente de quién gobierne puedan tener continuidad? Bueno, sí, claro, eso es. En los países que funcionan es así. Chile sin dudas es eso, ¿viste? Chile tuvo desde gobierno de derecha hasta gobierno de izquierda, y ahora tiene un gobierno realmente de izquierda. Y aún así hay las políticas que son exitosas, no se tocan. Tampoco soy un defensor de ultranza de Chile, ¿no? Digo que tiene otros problemas que nosotros no tenemos, distintos. Lo que sí te digo, como ejemplo, que yo vivo a 200 kilómetros de Osorno. Bariloche es una ciudad limítrofe con Chile. Así que todos los barilochenses tenemos una relación muy directa con Chile. Llegás a Osorno en dos horas. Así que vamos mucho, ahora menos porque está muy caro, está muy caro, pero vamos mucho a lo largo de toda mi vida. Bueno, y con una cubierta para el aula. Sí, no dejan, en la aduana argentina no te las dejan pasar. No te las dejan pasar, así que se las marcan ahora. Sí, sí, te las marcan, sí. Y es más, yo soy abogado. Un fin de semana me empezó a llamar todo el mundo. Parece que un solo fin de semana hubo 120 casos de comiso de gomas. Así, en un solo fin de semana. Así que ahí se paró. Lo raro en este sentido es que, no sé qué pasa, no sabía explicarte cosas argentinas, pero no dejan en Paso Puyegüe, pero en otros pasos sí. Claro. En Mendoza escuchamos los raros que pasan. Claro. Y no hay problema. Entonces con esas noticias muchos barilochenses fueron y resulta que a la vuelta los agarraron a todos. Claro. O algunos entran por un lado y salen por el otro. Sí, bueno, ahora debe estar esa trampa, digamos, porque ahora que todo el mundo sabe que en Paso Puyegüenado entras por ahí y salí por Tromen, da lo mismo. Pero en este país loco, te quiero decir, en un paso no te dejan y en el de al lado sí te dejan, es ridículo, no tiene sentido. Pero te decía, cuando yo era chico iba con mi viejo a Chile, Chile era un país que, cuando yo tenía 8 o 10 años, que los primeros recuerdos que te iba a ir a Chile algún fin de semana, Chile era un país ostensiblemente más pobre que nosotros, pero se veía, para un chico de 8 años se veía la pobreza, las casas, al lado de las argentinas, la gente, las vidrieras de los negocios, todo te sonaba un país pobre. Hoy vas y suena al revés, digamos, te suena un país con más obra pública, con cosas más modernas. Pero te reitero, tampoco estoy teniendo un elogio, lo que sí ha pasado es que Chile era un país ostensiblemente más pobre que nosotros, ya no lo es, es más rico, de hecho, porque si vos medís el producto per cápita es bastante mejor que el nuestro. Pero tampoco es la panacea, tiene muchas desigualdades, tiene una clase, si no... Están los dos extremos. Están los dos extremos, no tienen la clase media. Estudiar para cualquier familia chilena, que mandar un hijo a la universidad sale 80 mil dólares para tratar de ser un hijo abogado. Si tenés uno ya es difícil, si tenés dos o tres hijos ya... Con lo que te pasa es que las familias no mandan, las familias, te diría hasta clase media, ya no mandan a sus hijos a estudiar, a la facultad, la salud pública tiene una situación parecida, tenés o sanatorios de alta tecnología para las clases poderosas y después los demás van a una salud pública que es incluso peor que la nuestra. La nuestra anda más o menos mal, bastante mal, en los servicios, como contábamos recién, pero es una salud pública de hace muchos años abierta a todo el mundo, ya no lo es, digamos. O sea, ya es, si tenés que ir a la salud pública, sos casi un desclasado, te atienden cuando pueden. Y te atienden cuando pueden. Yo conozco casos allá de amigos que tienen una enfermedad grave, un cáncer o cualquier enfermedad grave y te dan turno para tres años, con lo cual no tiene ningún sentido y pasa eso. Así que bueno, en ningún lugar en la panacea, pero este país que ha sido el país de la clase media, del orgullo de los argentinos, que hasta estábamos mejor que algunos países europeos, claramente diferenciados del resto de Latinoamérica, hoy estamos subsumidos en... De hecho, viste, si vos mirás los índices, siempre estuvimos en el ranking superior de sueldos y hoy estamos en el interior, junto con Venezuela, somos los dos peores países de ingresos. Así como... Mirá, yo además de abogado, soy abogado, pero además también soy abogado del IPPB. Desde hace muchos años, desde 1992, soy abogado del IPPB. El IPPB tiene un plus al sueldo, como tantas instituciones, como presencialidad... En el IPPB tiene un plus en el sueldo que se llama 2%. ¿Qué te integra en el sueldo con un poco más? Cuando yo empecé a trabajar, en el 92, con el 2%, con ese plus, me alquilaba mi departamento donde yo vivía, cuando volví. Lo usaba para pagar el alquiler. Hoy, ese plus para mí es 20.000 pesos, y un alquiler sale más o menos de un departamento 140.000. Así que date cuenta la pérdida del valor que hemos tenido. Si vos pasás... No es lo correcto, pero a veces sí. Si vos pasás los sueldos que hoy tenemos a dólares, te das cuenta que cobramos 400 dólares. Yo en el IPPB cobro 400 dólares de sueldo. Está bien, es un país que no tiene dólares, pero muchas cosas sí están dolarizadas, digamos. Los autos, los repuestos de los autos... Bueno, hay cosas que tienen una relación directa con el dólar. Entonces, bueno, nada. Sí, está dolarizado, pero entonces lo cobran al valor del dólar. Sí, sí, sí. Entonces es muy difícil así, ¿no? Bueno, ¿y cómo es Tortorielo? ¿Cómo lo analizas a Tortorielo? El nombre que, como vos decís, no proviene de la política. Quizás él aún más, digo, vos tenés antecedentes de tu viejo, de una militancia radical. Y él se plantea esto, pero se va a tener que reacomodar, se va a tener que adecuar a la política. Sí. Bueno, Tortorielo es un empresario muy exitoso, muy exitoso. Ha sido un exitoso intendente de Chipoletti, que le fue muy bien en su gestión. De hecho, por eso está ahora acá, porque lo que él sí tiene para mostrar políticamente es su gestión como intendente de Chipoletti. Eso sí lo tiene para mostrar y por eso hoy está acá liderando un liderando, un sector importante, porque muestra su gestión en Chipoletti. Y es una persona que yo diría que ideológicamente es un humanista. Es una persona de profunda regambre católica, es muy católico, muy creyente. Y mucho de lo que ve, lo ve a través de esa mirada. Y en ese sentido está muy bien. Es una persona que tiene esa mirada católica de la solidaridad, del amor por el prójimo. Ahora no lo digo en el sentido religioso, pero bueno. Él está todo el tiempo fijándose en los pobres, en la pobreza, en la solidaridad con ellos. Tiene todo el tiempo ese discurso de la solidaridad y la empatía con los que menos tienen y con los que hay que ayudar todo el tiempo. Además de una mentalidad de empresario, con lo cual tiene mucha gestión. A veces eso cuesta en la política, ¿no? Porque a veces resuelve las cosas a lo empresario. Bueno, listo, se hace. Y el Estado en el sentido, por más que sea honesto, responsable y ejecutivo, la burocracia a veces se lleva. Y a veces no se maneja. Él es así y a veces tiene esa resistencia. Bueno, hay que hacer esto, listo, se hace. Porque tiene una empresa que hace así. Y a veces el Estado no va a hacer así. Bueno, él ya tiene la gestión municipal, ya sabe cómo es. Yo creo, además, saludo, creo que después de tantos años y tanto desgaste, creo que la democracia argentina tuvo cosas buenas, por supuesto, el movimiento de la democracia, pero la verdad es que en otras cosas tiene muchas falencias, digamos, ¿no? A ver, la verdad que en términos, como decíamos, de índice de pobreza, de chicos con hambre, de escuela, pareciera que en este país iban para atrás, no para adelante. La democracia tiene una enorme deuda en eso. Así que yo saludo, digamos, creo que está bien, me parece que fue necesaria la incorporación de un nuevo sector a la política que no sean los políticos tradicionales. Yo ahí me siento, yo soy hijo de Álvarez Guerrero, pero también me siento un poco involucrado. Yo todavía trabajé de abogado, la verdad que no tengo una visión política del asunto, ni siquiera sé cómo es. La verdad es que no sé cómo es esto. Esto para mí es nuevo. Pero bueno, tengo esa cosa que me ayuda, que yo tengo empatía con vos. Sé lo que es vivir afuera sin un sueldo del Estado, que por ahí hay tipos que hace 40 años viven de estos, ya no se acuerdan cómo es. Entonces yo sé lo que le pasa a la calle cuando miran a los políticos y ven que cobran sueldos de 800 mil pesos sin demasiadas responsabilidades. No son los dos mil pesos en este país. Exactamente. Yo sé porque yo estoy del otro lado. Es más, yo ahora estoy peor porque ahora estoy gastando plata y haciendo campaña con mi tarjeta de crédito, la verdad. Lleno el tanque, me vengo con mi auto, con mi tarjeta de crédito, con mi plata. Mi mujer me mira como diciendo yo te ayudo pero no gastes de más. Porque yo sé, yo sé lo que, a ver, no voy a ganar a nadie, pero acá hay sueldos de 600 mil pesos. Yo como abogado privado para ganar 600 mil pesos, pero lo que tengo que amacarme en un mes, tengo que andar muy bien para que me queden en el bolillo 600 mil pesos. Y en ese sentido tengo lo que le pasa al ciudadano común. Yo tengo que ir a laburar y laburar para que a fin de mes me alcancen. Como te explicaba, tengo dos hijos que todavía dependen de mí. Uno estudia en la universidad, la otra en Bariloche y nada, tengo que generar. Y para generar eso hay que moverse. ¿Es bueno relacionar de alguna manera con aquellos radicales que han decidido en la convención y el conjunto? ¿Si vamos a qué, perdón? ¿A accionar de alguna forma? No, mirá, no lo sé. Yo en ese sentido tampoco soy un radical ortodoxo. Me parece que esas cosas tan del círculo chiquito le interesan a los radicales y a nadie más. Yo trasciendo eso. Lo que pasó en el radicalismo... A ver, a mí me cuesta pensar... Se firmó una cosa ridícula. Ellos, no, firmaron una cosa ridícula. Es decir, a nivel nacional integramos Junto por el Cambio, pero acá en Río Negro integramos lo opuesto. Bueno, no sé, tendrán que ser ellos los que le expliquen a la gente cómo es todo eso. Yo ni siquiera lo entiendo yo. Yo lo que tengo que decir... Yo puedo decir que yo pertenezco al radicalismo en Argentina y en Río Negro y dentro del radicalismo la alianza Junto por el Cambio de Argentina y Río Negro. Que ellos expliquen lo que pasa. Ahora bien, dicho eso, a mí me parece que esto, digamos... Bueno, te hablaba mi mujer. Mi mujer no es radical. Ahora me ayuda, pero no está afiliada ni es radical. Lee las noticias nuestras y dice, ¿y ustedes? Dice que gastan una cantidad de energía en estas cosas que les interesa a cuatro. Yo creo que hoy, a ver, yo estoy, por supuesto, represento una ideología de toda una vida, los valores radicales, la honestidad, los valores republicanos, la democracia, Alfonsín, Ilia, todo eso. Ahora entiendo lo que le pasa a la gente también. La gente está preocupada porque no llega a fin de mes o porque el sueldo no alcanza o porque ya ni siquiera se puede ir de vacaciones. En el mejor de los casos, hay otros que no tienen para comer, digamos, ¿no? Pero entonces, estas discusiones, me parece que la política, eso es un círculo muy chiquito. Y en bien más fuerte eso, ¿no? Porque Bariloche, Bariloche es una ciudad... Yo siempre cuento, mirá, que ando en campaña por la provincia. Vengo acá y todo el mundo habla de política. Todo el mundo. Vas a cualquier café y todo el mundo está enterado. Vas al Valle y eso disminuye, no es lo mismo, pero también. Y vas a Bariloche y nadie habla de política. Hoy el grueso de Bariloche ni siquiera sabe que el DJ de Abril ha ido a elecciones, ni sabe quién es Tortorielo, ni sabe que Bertinec va a ir a la elección. Se van a enterar ¿sabes cuándo? Cuando termine la temporada y 15, 20 días antes de la elección. Son ciudades diferentes con ideologías diferentes, ¿no? Acá la gente se levanta hablando de política y se apuesta hablando de política. Y allá de turismo y de cifras de gente que va y del clima, pero de política muy poco. El tipo pone un kiosco y la primera semana lo atiende al tiempo completo, la segunda vez se vuelve en 5 minutos y la tercera abre mediodía porque invierte parte de ese tiempo yendo a golpear la puerta del Estado del que le puede vender al Estado. Sí, claro. son situaciones diferentes. Es un emprendimiento que siempre tiene destino a ver qué le vende al Estado. Bueno, ahora yo creo que en ese sentido advenimientos como el Tortorielo y voy a ser autorreferencial y yo mismo que somos tipos que no hemos estado dentro de la política diría que nunca Tortorielo un poco más que yo porque fue intendente yo ni siquiera digamos estoy empezando ahora bueno, me parece que esa cosa de cruzarnos y de espero no transformarme digamos si llego no transformarme en algo más de bueno claro que no me chupe el sistema y termino haciendo pero bueno hoy yo soy un tipo yo soy el dueño del kiosco hoy yo soy el dueño del kiosco que está dentro del kiosco digamos y están pensando en venderlo al Estado bueno, en Marioche es más difícil eso claro pero pero sí, claro es así Juan Pablo, te agradezco que se ha venido no, por favor a vos, Raúl ingreso por aquí no, a ustedes Juan Pablo Roletalero pasó aquí en la mañana de la radio